Música Cada área, en todas partes del mundo, tiene leyendas urbanas específicas que simplemente se niegan a morir. Aún si las historias son acerca de un manicomio embrujado en las afueras de la ciudad, una criatura que vive en los bosques cercanos, o un fantasma que se manifiesta en un tramo solitario del camino afuera de la ciudad, siempre hay un hilo común en todas estas historias. Música Nadie ha estado alguna vez en estos lugares, visto estas criaturas, o presenciado alguna de estas apariciones con sus propios ojos. Hay miembros de cada generación que aseguran que ellos conocen a alguien cuya hermana del mejor amigo de su hermano fue aquella casa encantada con trece pisos y que usa sangre real, serpientes y arañas. Y es tan aterradora que nunca nadie ha sido capaz de llegar al final. Esas mismas personas juran que estas historias son reales sin ser capaces de proporcionar una pizca de evidencia, o el nombre de alguien capaz de proporcionar alguna prueba de sus afirmaciones. Simplemente porque todo el mundo por aquí sabe que se trata de una historia real. Los narradores finalmente pasan estas historias a sus hijos, quienes las modifican solo lo suficiente para mantenerse al día con los nuevos tiempos, y el ciclo continúa. Yo soy tan escéptico como cualquiera cuando se trata de estas historias, ya que yo las veía como un adicto cuando era más joven. En constante búsqueda de las historias más terroríficas sobre cualquier área del país en que estuviera viviendo en ese momento. Inventé y extendí historias sobre pizzerías embrujadas en Nueva York, el encuentro de mi primo con el diablo de Jersey, o como mi abuelo se encontró con una salvaje y demoníaca criatura de aspecto humano en los bosques de Colorado. Incluso rompí la regla de estas historias sobre incluirme en ellas. En retrospectiva, esto requirió agallas, porque tenía que asegurarme de siempre contarlo de la misma manera. Sorprendentemente, nadie preguntó por mi engaño. Me gusta pensar que he hecho algunas maravillosas contribuciones a varias leyendas urbanas de todo el medio oeste y los estados del noreste. Me mudé bastante alrededor de esas áreas. Siempre hubo una oleada de alegría cada vez que iba a pasear por los pasillos de la escuela, y escuchaba a uno de mis compañeros de clase volver a contar mis historias a otro de sus amigos, añadiendo algunas partes aquí y allá como un masivo juego de teléfono descompuesto. Sabía, por supuesto, que las historias eran pura ficción, pero me mantuve firme cada vez que alguien me preguntaba acerca de ellas. Incluso me las arreglaba para actuar un poco, hablando con una voz temblorosa, o mirando asustado cuando relataba una situación que supuestamente experimenté en persona. Supongo que este aspecto de mi infancia me ha llevado a la situación actual que voy a contar en su totalidad, para que el internet tome de ella lo que quiera. Yo he dado esta pequeña introducción como una especie de aviso, dirigido especialmente a los que van a poner mi historia en tela de juicio. He sido como el chico que gritó el lobo durante años, pero les aseguro con cada onza de honestidad e integridad que tengo, que esta vez el lobo es real. Por mi introducción, es probable que sea evidente que me mudé bastante por todo el país en mis años de secundaria y preparatoria. Ninguno de mis padres tenía nada que ver con cualquier rama de las Fuerzas Armadas. Simplemente tendían a no permanecer alrededor de un lugar determinado durante demasiado tiempo. Supongo que esto tuvo algún tipo de efecto sobre mí, pero yo no me sentía herido ni nada por el estilo. Al crecer, yo estaba completo, hice amigos con mucha facilidad, era a menudo el payaso de la clase, y debido a eso, a menudo era rechazado por mis maestros. De nuevo, esto nunca fue un problema, ya que por lo general estaba en otro estado al momento que el siguiente semestre iniciaba. Mis amistades eran a menudo fugaces, al igual que las relaciones positivas que he tenido con mis maestros. Debido a los acontecimientos posteriores, mi recuerdo de un maestro en particular es probablemente un poco sesgado, pero voy a tratar de dar la versión más completa que pueda de nuestra amistad. El señor Mace fue uno de mis profesores de estudios sociales en los primeros años de mi experiencia en la secundaria. Al ser más viejo ahora, puedo entender qué tan horrible es tratar con los niños alrededor de esa edad. Yo lo respeto infinitamente por la forma en que él era capaz de conectar con sus alumnos. Él parecía uno de nosotros, hablaba como nosotros, hacía referencia de la cultura pop del momento, escuchaba música genial y a veces él incluso decía demonios o maldición mientras se encontraba dando una apasionada lección de historia sobre los nativos americanos o algo así. Un maestro que juró, aunque sea un poco, que era el epítome de Locul a un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Mis recuerdos del señor Mace se derivan principalmente de la forma en que realmente se adentraba en todo lo que él hacía. Un ejemplo que todavía está muy vivo en mi mente es, por supuesto, alrededor de Halloween cuando estaba en segundo año. El señor Mace tenía las decoraciones típicas en todo el salón de clases como cualquier otro docente, linternas de calabaza sonriendo y caricaturas de gato negro, algo típico y aburrido en la mente de los egoístas estudiantes de secundaria. Sin embargo, el 31 de octubre, cuando la mayoría de los otros profesores estaban rodando sus ojos ante el hecho de que en verdad los adolescentes todavía se vistieran con trajes de Halloween, el señor Mace llevó el asunto de maestro genial a un nuevo nivel. Entramos en el aula y nos sorprendió encontrar las persianas cerradas, hojas sobre las ventanas más pequeñas, velas iluminando la habitación y una solitaria linterna de calabaza con el ceño fruncido sobre un taburete frente a los escritorios. El señor Mace estaba sentado en su escritorio solo observando a los estudiantes entrar al aula y tomar asiento. Él no tenía que pedir a nadie que se callara porque al momento que todo el mundo entró en la sala estaban demasiado emocionados para distraerse con conversaciones insignificantes o demasiado confundidos para molestarse con ellas. Los estudiantes tomaron sus asientos mientras el señor Mace comenzó con la lección. Habló en voz baja para establecer el estado de ánimo y se sentó en una silla al lado de la linterna en el centro del salón. —Clase, hoy es probablemente mi día favorito del año —dijo con una voz monótona. —Halloween es mi día de fiesta preferido y quiero compartir con ustedes exactamente por qué me gusta tanto. Una niña levantó la mano con una mirada de preocupación en su rostro. —Voy a cambiar la fecha de entrega de sus reportes para el próximo martes —dijo el señor Mace sin molestarse en mirar a la chica, quien lentamente bajó su mano, mirando a los otros estudiantes con una pizca de vergüenza. —La clase estalló en tranquilas aclamaciones y el señor Mace esperó el inevitable silencio. —Comenzó su historia inmediatamente después de que la clase se había calmado. —Voy a tratar de recrear la increíble historia que el señor Mace relató a la clase ese día. —La forma en que él contó esta historia dejó a los adictos del terror sin habla y el resto de la clase quedaron aterrorizados. —La misma chica que había levantado la mano para preguntar sobre el reporte estaba sujetando sus rodillas contra su pecho al final de la historia con una mirada de terror en su rostro. —Lo más importante es saber de qué trataba la historia. —De momento los detalles escapan de mi mente, pero no son demasiado relevantes. —Voy a tratar de contar las partes más importantes de la historia, pero no me voy a apegar a la misma. —Básicamente, el señor Mace y sus amigos emprenden un viaje por carretera en todo el país después de graduarse de la universidad, se llevaron una camioneta cargada con equipo de campamento y se dispusieron a visitar las atracciones turísticas durante todo el verano. —El grupo pasó de Los Póconos en Nueva Jersey hasta las costas de Florida, de Nueva Orleans a California y hasta Washington. De allí se fueron a las montañas rocosas en Colorado y luego de vuelta a casa en Nueva York. Este concepto de la libertad de viajar a cualquier parte tenía a toda la clase enganchada en un instante. El señor Mace fue el profesor más genial de todos, al menos desde mi punto de vista. Al ser un grupo de chicos aventureros de universidad, el grupo no llevaba un mapa, no hubo restricciones de tiempo, por lo que, en general, solo condujeron en la dirección que querían ir y eventualmente encontraban un pueblo donde alojarse o algún lugar que parecía interesante. Él nos dijo que después de pasar una semana en Colorado, él y sus amigos tuvieron que viajar a través de millas y millas de maíz, llanuras y más maíz. Supuso que estaban ya en Nebraska o Kansas cuando decidieron reunir su dinero extra y alojarse en un hotel por una noche. Se instalaron en un hotel de algún pueblo cuyo nombre el señor Mace apenas podía recordar, cuando uno de sus amigos se dio cuenta de que estaban en algún lugar cerca de la granja de su abuelo. No estaba del todo seguro dónde estaba, pero al ser unos chicos aventureros de universidad, decidieron pedir un rápido reembolso del hotel y tratar de ponerse en contacto con el abuelo de su amigo. Fueron incapaces de ponerse en contacto con el abuelo por teléfono, por lo que pensaron que sería divertido simplemente aparecer. El amigo del señor Mace fue firme en que sus abuelos los recibirían y los invitarían a comer sin un momento de vacilación. Así, el grupo partió con solo una hora de luz solar en busca de la salvación de una casa confortable donde alojarse. En Kansas o Nebraska, donde quiera que haya sido, no hay una gran cantidad de señales naturales que puedan orientar a los viajeros perdidos. Las indicaciones dadas a alguien que no vive en la zona básicamente no pasan de avanzar un par de millas hasta el maíz, girar a la derecha y bajar por un camino de tierra hasta el otro maíz. Debe haber algo de trigo a su derecha. Así que, como es el caso de la mayoría de las historias de terror, el grupo se perdió. No queriendo admitir la derrota, condujeron hasta la noche, dando vueltas equivocadas cada cinco minutos hasta que se encontraron en un camino boscoso donde el amigo del señor Mace estaba seguro de que vivían sus abuelos. El señor Mace describe el camino como básicamente un sendero oscuro al infierno. No estaba del todo seguro qué tan cierto era esto porque se puso muy exaltado y un tanto ridículo con sus explicaciones de los árboles parecían tratar de sujetar el vehículo y los ojos rojos de incontables animales observándolos desde la oscuridad. En cualquier otro caso, las metáforas típicas de terror surgieron efecto en casi toda la clase. Todo el mundo estaba aterrorizado. Así que aquel grupo de chicos condujo en este camino oscuro durante unos 15 minutos antes de que llegaran a un claro y un pequeño edificio con luces en él y lo que parecía ser un silo. Pensaron que por lo menos las personas que vivían ahí serían capaces de ayudarles a encontrar dónde vivían los abuelos del chico. La idea de todos conocen a todos en estas partes rústicas del país alimentaba esta esperanza. Dejaron la camioneta cerca del edificio dándose cuenta cuando bajaron de que parecía ser el tipo de lugar donde se podía almacenar un montón de pollos no un hogar. Aún así las luces estaban encendidas por lo que pensaron que al menos debían intentarlo. Se acercaron al edificio en grupo asomándose por una puerta corrediza semiabierta para encontrar una enorme habitación vacía. Luces fluorescentes colgadas iluminaban la habitación como si fuera de día y ellos no podían ver ni una sola alma. No había coches pero uno de los amigos del señor Mace estaba convencido de que había visto a alguien mientras estacionaban por lo que decidieron entrar y ver si había una oficina o algo donde alguien pudiera aún estar trabajando. ¿Por qué otra razón alguien tendría este enorme lugar así de iluminado? No había puertas en el interior del edificio. De nuevo este era solo un enorme pasillo vacío. Así que el grupo recorrió los alrededores de la propiedad y continuaron hacia el silo. a medida que se acercaban se dieron cuenta de lo que parecía ser la puerta de una bodega. En este punto recuerdo que el señor Mace le dijo a toda la clase que aprendieran de su idiotez. Nos dijo que él no había visto muchas películas de terror antes de eso y no lo pensaron dos veces antes de acercarse a la espeluznante puerta de la bodega en el medio de un aterrador oscuro y lejano lugar. Dijo que aproximarse a esta puerta era uno de sus más grandes arrepentimientos. El señor Mace le dejó saber a toda la clase que iba a contarnos todo lo que considerara apropiado con respecto a esta experiencia. Sentía que estábamos suficientemente maduros como para manejarlo pero aconsejó que cualquiera demasiado aprensivo dejara la clase temprano. Varios estudiantes reunieron en silencio sus cosas y salieron por la puerta. Un par de ellos que son fumadores vieron esto como una oportunidad para fumar detrás de la escuela antes de su próxima clase. Yo ni siquiera tomé en consideración este anuncio. Como ya he dicho yo era y soy un fanático de este tipo de cosas y el señor Mace estaba contando una historia mejor que cualquier otra que pudiera recordar. Quería aprender de este tipo a pesar de que yo no creía mucho de la historia. Después de que la clase se redujera un poco el señor Mace continuó con la historia. Les dijo a los pocos que quedaban que él y sus amigos abrieron aquella puerta liberando un olor que sólo describió como la cosa más pútrida que mis sentidos han experimentado. el grupo ya no se interesaba por la búsqueda de los dueños de la propiedad pero ahora se encontraban en la búsqueda de la fuente de ese olor. Bajaron los escalones hasta el sótano que estaba iluminado por lámparas individuales esparcidas esporádicamente a lo largo del techo de un largo pasillo. Nadie hablaba. Las cosas se habían puesto demasiado extrañas. Las paredes estaban cubiertas con láminas de metal similares a las usadas para los techos de las granjas. El pasillo en sí estaba torcido y los techos constantemente bajaban y subían como un túnel que fue cavado apresuradamente y nunca retocado. Había secciones donde los chicos tuvieron que avanzar casi agachados para poder pasar. La peor parte nos dijo el señor Mace era que las bombillas parpadeaban continuamente a veces actuando como una luz estroboscópica y dificultando bastante el moverse por los sinuosos e inestables pasillos. En retrospectiva estaba seguro de que su mente le estaba jugando una mala pasada pero él recordaba haber visto destellos de cosas que no podían haber estado ahí. Él dijo que cuando estás tan enfocado en algo o si estás muy nervioso tu mente puede hacerte eso. Simplemente puede revelarse mostrándote cosas o personas que no están ahí. Él continuó describiendo el pasillo y yo estaba al borde de mi asiento. Había mucho viento en los pasillos y parecía no terminar nunca. El señor Mace supuso que estaban en algún lugar debajo del espeluznante bosque por el que habían conducido cuando encontraron una puerta pero no podía estar seguro. Él dijo que se encontraron con una puerta después de caminar por lo que pareció haber sido una milla. Era sencilla y de madera pero parecía como si perteneciera a la fachada de una casa suburbana. Tenía un diseño agradable parecía estar recién pintada de rojo y tenía una muy buena perilla y aldaba en ella. Era una puerta que pertenece a la entrada de una casa bonita no una que se encontraría en un túnel de tierra en el medio de la nada. Su amigo se dirigió hacia la puerta moviéndose con cuidado debido a la luz intermitente de la bombilla y la incertidumbre cada vez mayor por la estabilidad de las paredes que nos rodeaban. Se volvió hacia el grupo el resto de los que estaban por lo menos nerviosos y trató de aligerar el ambiente con una sonrisa antes de decir probablemente debería golpear primero. El amigo del señor Mace sujetó la aldaba de acero y la golpeó contra la puerta varias veces en tono burlón pero diciendo en voz baja ¿hay alguien en casa? El grupo esperó unos 30 minutos antes de que su tensión se rompiera. El tipo al lado de la puerta se encogió de hombros y se fue de regreso con sus amigos pero mientras lo hacía la bombilla entre ellos brilló intensamente y explotó. Los chicos protegieron sus ojos y miraron de nuevo a su solitario amigo junto a la puerta. Mientras él bajaba sus manos una de las láminas metálicas del improvisado techo cayó. El borde de la hoja cayó directamente sobre la frente del chico causándole una cortadura y provocando una ola de sangre por su cara. El impacto al parecer lo noqueó y cayó hacia atrás contra la puerta abriéndola de golpe en el proceso. El grupo entero se precipitó a través de la penumbra hasta su amigo apenas notando la aparentemente negra habitación que ahora se mostraba ante ellos. El señor Mace fue el primero en llegar al lado de su amigo. Levantó la cabeza del chico en sus brazos inmediatamente quitándose la chaqueta y poniéndola sobre su frente para tratar de detener la hemorragia. Una vez que el grupo se había calmado el señor Mace notó que el brazo que había estado sosteniendo la cabeza de su amigo estaba empapado. Estaba confundido acerca de esto y estaba tratando de solucionar el problema cuando uno de sus amigos empezó a hablar. Dijo algo junto con la línea las luces tenemos que irnos cuando el señor Mace se dio cuenta. ¿Tú has visto cuando apagas una luz? Dijo a la clase y todo es casi completamente negro excepto la luz de la bombilla en extinción o en enfriamiento. Fue algo así pero había muchas de ellas al menos veinte bombillas habían iluminado la habitación unos segundos atrás y ahora solo parecían pequeñas estrellas en la oscuridad. Eso fue definitivamente aterrador pero esa no era la cosa más espantosa. Todavía había una luz tenue procediendo del pasillo detrás de ellos y aunque era débil iluminaba la habitación justo lo suficiente para ver las siluetas de decenas de personas de pie a menos de tres metros enfrente de ellos. El amigo del señor Mace estaba por decir algo más mientras una de las bombillas a su derecha parpadeó volviendo a la vida. Quiero interrumpir en este punto y decir que el señor Mace era en general un tipo alegre. Él tenía ese tono de voz que te hace querer responder. Básicamente él podría decir vamos a saltar de un acantilado muchachos y tú querrías responder bien señor Mace muéstranos el camino. Esa es una afirmación ridícula pero llega al punto. Él era un tipo carismático la historia entera hasta ese momento había sido contada como una historia de fogata. Tenía las inflexiones de la voz de alguien que intenta ser misterioso y aterrador lo cual funcionó pero era notable. En ese punto de la historia recuerdo que cambió por completo. Ya no estaba tratando de asustar a nadie. Me di cuenta de que esta parte fue difícil para él. O él era muy buen actor o en realidad era un recuerdo aterrador para él de revivir. Nos dijo que la bombilla volvió a la vida e iluminó al grupo de personas frente a él. En la escasa luz él podía ver niños al menos veinte de ellos en sólo la luz visible. Todos estaban vestidos con camisones que parecían estar desgarrados y hechos jirones manchados de negro con algo. Su cabello estaba largo todos y cada uno de ellos parecían nunca haber visto una ducha o un agradable baño en toda su vida. El señor Mace nos dijo que lo más aterrador de todo esto fue que ninguno de los niños se movía. Todos estaban de pie mirando. La mayoría de ellos sólo eran visibles por la débil luz que se reflejaba en sus ojos. Todo su grupo estuvo paralizado por el miedo durante varios segundos cuando escucharon lo que sonaba como un animal en la distancia aullando. La forma en que lo describió fue como el sonido de un perro llorando multiplicado por diez. Esto empujó al grupo a ponerse en marcha justo cuando los niños empezaron a dar un paso al frente. Sus amigos cargaron al herido y lo sacaron de la habitación y en un instante lo llevaban por el pasillo. El señor Mace se tomó unos segundos más antes de moverse y tuvo dificultad para encontrar donde apoyarse. Se movió hacia su izquierda en un intento de encontrar una pared para apoyarse y terminó encontrando una manija. Luego tiró con fuerza sin perder nunca de vista a los niños. Él corrióse en la puerta justo cuando se dio cuenta de lo que había sujetado. Una cabeza de ducha sobresalía de un muro de cemento alcanzando tal vez unos treinta centímetros dentro de la habitación. Había algo goteando de ella, pero todo estaba demasiado tenue para decir lo pero no le importó. Ahora había niños balbuceando en dirección hacia él mientras un animal lloraba en la distancia y su amigo estaba herido de gravedad. Mientras él salía de la habitación hizo un punto para enfatizar que pudo distinguir varias cabezas de duchas más en la pared cerca de la solitaria y tenue bombilla. Es por esto que yo les llamo las duchas dijo estaba paralizado sentado lo más cerca del borde que mi escritorio me permitía preparándome para más. Azoté la puerta roja detrás de mí dijo y corrí a través de ese pasillo más rápido de lo que nunca he corrido antes o después logré llegar de vuelta a la camioneta y condujimos lejos de ahí como alma que lleva el diablo un par de estudiantes se rieron de la frase que acababa de usar así que cuando estén pidiendo dulce o truco esta noche asegúrense de saber exactamente hacia dónde se dirigen y no se acerquen a ninguna granja abandonada quiero decir no hay muchas por aquí pero todos ustedes son chicos inteligentes excepto Jerry la clase rió y el estado de ánimo se ligero mientras sonaba la campana que anunciaba el fin de la clase el señor Mace encendió la luz y agradeció a todos por su atención nos recordó acerca de la tarea de la próxima semana y nos dijo que tuviéramos un Halloween seguro y feliz los estudiantes a mi alrededor comentaban sus teorías sobre la historia que acababan de oír apuesto que era una especie del noca guarida nazi dijo una chica creo que todos ellos eran bebés fantasmas que fueron asesinados por un perro dijo otro yo no podía teorizar en lo más mínimo yo todavía estaba atrapado en el momento la forma en que el señor Mace había contado esa historia y el detalle que incluyó en ella me dejó la sensación de que no habíamos escuchado la historia completa un par de días después me acerqué después de clase y le pregunté acerca de cómo realmente terminó y lo que pasó con su amigo él se rió y dijo que su amigo estaba bien y que eso era verdad él susurró esta parte probablemente debido a algunas de las drogas que tenían en ese momento el señor Mace me guiñó un ojo como diciendo no le digas a nadie acerca de las drogas niño me sonrió y se fue yo viví en esa ciudad por otro y luego me mudé rápido al otro lado del país a Milwaukee Wisconsin yo retorció un poco la historia y la conté junto a las fugatas a medida que crecía y era siempre un éxito pero siempre cambiaba el final dejando que el amigo muriera por pérdida de sangre o al ser arrastrado por los niños no fue sino hasta la universidad que tuve la oportunidad de hablar con el señor Mace de nuevo fui a la universidad en el norte de Nueva York no por razones asociadas con esta historia la universidad fue una época de diversión para mí seguí siendo el mismo que siempre había sido no fue hasta que en algún momento alrededor de mi tercer año me encontré con el señor Mace en un bar que frecuentaba al principio no podía estar seguro de que la persona que vi en el bar con la cabeza enterrada en su brazo era el señor Mace la única característica que me llamó la atención fue un suéter que solía llevar en su cumpleaños durante la clase la camiseta simplemente decía soy el muchacho del cumpleaños le dije a mi grupo de amigos que tomaran una mesa y que me reuniría con ellos en un segundo luego me acerqué al hombre en el bar señor Mace dije y el hombre levantó su mirada el hombre tomó un segundo para mirarme a la cara antes de sonreír puso una mano en mi hombro y dijo hola hijo cómo has estado podía oler un poco de whisky fuerte en su aliento y sus mejillas estaban sonrojadas la mirada en sus ojos me dijo que él estaba explícitamente ebre quien era yo señor Mace soy Jack yo fui un estudiante suyo por un par de semestres hace unos seis años más o menos su cara cambió un poco y una mirada genuina de reconocimiento apareció él tomó un tono más tranquilo sonrió y dijo cómo has estado Jack hablamos durante unos sólidos veinte minutos le dije lo que había estado haciendo durante los últimos años y él me habló de su vida al parecer él todavía estaba enseñando en la misma escuela haciendo el mismo numerito viejo como él lo llamaba le pregunté si todo estaba bien y me dijo que ellos estaban tan bien como siempre han estado o alguna vez llegarían a estar me tomó un tiempo darme cuenta de que yo era un adulto que estaba teniendo una conversación con otro adulto cada vez que había anteriormente yo había estado en la relación estudiante maestro pero ahora yo era solo un chico bebiendo una copa con un amigo en el bar mis amigos eventualmente se fueron y yo continué bebiendo con el señor Mace él me dijo todo sobre su divorcio y sus hijos cosas que yo nunca he pensado ni me han importado previamente pero ahora me importaba él era una persona real para mí y ya este era un tipo que tenía problemas reales no el infalible maestro que alguna vez pensé que era habían pasado varias horas antes de que yo trajera a la mesa su historia sobre las luchas le conté todo sobre mi historia con las leyendas urbanas e historias de miedo y él solo se rió cuando mencioné la historia que él nos había contado hace años casi parecía incómodo él terminó su whisky hizo una seña pidiendo otro luego se volvió hacia mí y se puso muy serio escucha Jack no sé por qué seguía contando esa historia año tras año él estaba arrastrando sus palabras o mi audición estaba en muy mal estado los dos estábamos suficientemente eros en ese punto eso fue lo que mi terapeuta me dijo que hiciera cuando era más joven tenía que decírselo a la gente enfrentarme a eso o algo así él tomó un gran trago de su bebida espere su terapeuta dije el señor me hizo rió sinceramente y me miró por supuesto Jack ¿tú crees que algo como eso no destrozaría a una persona yo estaba confundido pero no obstante sonreír las cosas se habían puesto muy extrañas pero quiero decir usted dijo que había consumido drogas o algo así ¿verdad? nadie resultó terriblemente herido todos ustedes están bien ¿verdad? se puso casi caricaturesco con su tristeza en los siguientes segundos por supuesto que no ya ¿por qué crees que estoy aquí justo en este momento? yo estaba perplejo rápidamente me llené con miles de preguntas que quería hacerle pero lo dejé continuar maldito Tim él no lo logró Jack se rió su risa de pronto se convirtió en lágrimas esos jodidos se lo llevaron lo hicieron yo ni siquiera sé los policías nos dijeron que simplemente estábamos borrachos que él se alejó y fue tomado por la vida silvestre él no lo sabía él no lo vio Jack yo estaba absolutamente impasible en este punto el señor Mace continuaba hablando como si yo supiera la historia real pero no era así su amigo desapareció yo no lo sabía a pesar de todo desearía que hubieran encontrado el cuerpo entonces podríamos haberles mostrado suspiró ese es un mal lugar Jack no sé qué más decir es un mal lugar continuó durante un par de minutos más hablando de su amigo y toda la diversión que tuvieron antes de ir a ese viaje y lo dejé hablar fue solo unos minutos después que su teléfono sonó hola cariño susurró en el teléfono salgo en un segundo yo te se detuvo repentinamente amo bebé la persona al otro lado de la línea colgó el teléfono y el señor Mace se levantó para irse ha sido un placer verte Jack tienes una buena cabeza sobre los hombros muchacho asegúrate de usarla él comenzó a caminar hacia fuera del bar señor Mace le grité si Jack se volvió hacia mí dónde dice usted que ocurrió todo este asunto de las duchas dónde demonios no lo mencioné está en algún lugar fuera de broken bow Nebraska un jodido infierno en la tierra si me lo preguntas el señor Mace salió del bar después de saludar agitando su mano topándose con la pared antes de finalmente encontrar la puerta esa fue la última vez que lo veía yo nunca sería capaz de decirle el impacto que tuvo en mi vida o más bien el impacto que su historia tuvo en mí él nunca sabría acerca del viaje que hicimos después de la graduación casi imitando el que él y sus amigos habían hecho él nunca sabría que las cosas que vio en ese lugar eran reales por qué bueno murió un mes más tarde su hígado falló sin embargo está bien porque su familia estaba con él en la habitación del hospital murió rodeado de la gente que se preocupaba por él y eso es todo lo que puedo pedir para un hombre así yo experimenté ese lugar también varios años más tarde ahí es donde mi historia da un giro lo que sigue es la historia de cómo llegué a encontrar las duchas y porque jamás iré a ninguna parte cerca de nebrasca nunca más voy a terminar esta historia cuando esté sobrio y el recuerdo sea lo suficientemente claro de